El Santo del Día Abril 25 San Marcos Patrón de los abogados, notarios, artistas de vitrales, cautivos de Egipto, Venecia, contra la impenitencia y las picadas de insectos. San Marcos es judío de Jerusalén. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía en el primer viaje misionero de estos. También acompañó a Pablo a Roma. Se separó de ellos en Perga y regresó a su casa. No sabemos las razones de esa separación, pero sí sabemos que causó una separación posterior entre San Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó a aceptar a San Marcos. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Años más tarde, San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. Fue discípulo de San Pedro e intérprete del mismo en su evangelio. El segundo evangelio canónico, el primero en escribirse. San Marcos escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su terminología, se entiende que su audiencia era cristiana. Su evangelio contiene historia y teología. Se debate la fecha en que lo escribió. Quizás fue en la década del 60 al 70 después de Cristo. Junto con Pedro, fue a Roma. San Pedro, por su parte, se refería a San Marcos como mi hijo. A veces el Nuevo Testamento lo llama Juan Marcos. Evangelizó y estableció a la iglesia en Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir aproximadamente el 25 de abril del 68 después de Cristo en Alejandría y sus reliquias están en la famosa Catedral de Venecia. Su símbolo es el león alado. Tanto este símbolo como el de los otros tres evangelistas son muy antiguos. De ellos hablan San Jerónimo y San Agustín, explicando que San Marcos, en su primer capítulo, habla de Juan el Bautista en el desierto y el león es el rey del desierto. En Venecia se veneran, en la preciosa Catedral de su mismo nombre, los restos mortales del evangelista, cuyo traslado de Alejandría se remonta al siglo IX. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. San Juan Diego Radio, el mensajero de San Marcos, en la preciosa Catedral de su mismo nombre, Gracias por ver el video